Bueno señores, estamos aquí en casa de Daniel. Esta palomita la traje de casa del Dile, de los chamaquitos del Dile. ¿Esto es del Dile? Sí, esa palomita. Esta tiene que ver con la Lilanco de Brandel. Mayormente las palomas, esta es pequeñita. Esta todavía es una pichona. Está linda, bro. Pero lo que tengo son de las palomas, el cuñado y el chamaquito. Esta es la mamá de la Playboy, miren. El cuñado, que tengo la hembra esa ahí, que anda bien, pero la estoy aguantando para ponerla. Esa paloma también en la sala del cuñado. Todas las que tengo aquí son. Esta palomita que tenía suelta. Ven acá, me dijiste que este palomo que está pasando por aquí es hijo de pistola, ¿no? Ese hijo es pistola, es decir. Esa no es vuelta, pero esta no fue aquí. Se ponen la bobería atrás de nosotros. No, no, pero enséñame, enséñame las palomitas ahí. La palomita. ¿Qué te faltó por enseñarme ahí? Nada. Aquí lo que tengo son, estos son capturas. Esto que está abajo, todo es captura? Sí, esos son capturas, esos son los míos. Esos son capturas. Mira, esta palomita la tengo hace años, hace tiempo. Esta palomita la sacó Fardito y el elegido. ¿Oh sí? Sí. Esta es una 21. Sí, pero la tengo. Yo tengo un hijo de él ahí, que era el palomo de Pardo y ella. Y el palomo, el pichón cerró la temporada pasada como con 13. Ya lleva 15 en el tiempo que había puesto. Lleva mucho. Qué bien, qué bien. Sí. Y estos son pichones. Tremenda pichonada ahí, mi hermano. Sí. Mira, esos dos cenizos que están, estos dos son hijos de papete. Son hijos de papete, pero es una paloma que tengo para estar. ¿Del que vas a competir hoy? Sí, voy a competir. Ah, qué bien. Ese es el palomito. Ah, aquí lo tienen, señores. Ese de papo lleva 30 capturas, pero sin contarle los sato y eso. Yo no le cuento los sato ni nada. El palomito... Entonces está bueno, está bueno. ¿Y ese tiene que ver con las palomas del dealer? Eso lo sacó los chamacos del dealer. Ernie y eso, ellos vienen para acá. ¿Vienen para acá? Ah, qué bien, qué bien. Aquí lo veremos. ¿Cómo estamos ahí, mi hermano? Ese es el nieto del Fuegito Lenny. Ah, Dios. El palomito ese. Qué bien, qué bien. Un cenizo es lo que lleva... La gente aquí cuando empiezan a soltar, él se queda aquí en el área. No es igual que el otro. El otro sí es Interestay. El otro se me va a dar lejos de aquí. Porque para allá es para las 56 y eso que palomea. Vamos a ver qué hacen hoy los pobres. Bueno, señores, aquí lo tienen uno de los competidores. Estamos en su casa unos minutos más temprano y me enseñó aquí los reproductores. Esta hija del palomo ese. Que es la misma cabeza todo. Igual que... Así es el palomito que vas a competir. Así es. La foto. Vamos a verlo. Los ojos son así también. Todos salen así cenizos. Cenizos, oscuros. Igual que un padre. Bueno, mi hermano. Buena suerte. Buena suerte hoy. Gracias, Rion. Vamos a tirarla a verlo ahorita cuando llegue a los competidores. A ver lo que da. Buena suerte. MUCHES T Nicolás Taison. He he he. ¡Gracias!